Era una jugada que sabíamos que iba a hacer un trocaso largo a Noriega y encontrábamos ese gol y desde ahí nosotros manejamos la pelota, ellos nos esperaban atrás y nos faltó otra vez profundidad para poder lastimar el arco de él. Sin desmerecer al rival, ¿qué le faltó aparte de la profundidad? Porque parece que algo más faltó en el medio de la cancha. No, falta profundidad en el sentido de que nos cuesta aguantar la pelota en el área contraria y bueno, despacito tenemos que encontrar eso para más adelante poder, que el equipo pueda atacar con más gente arriba. ¿Qué pasó con Requena? ¿Por qué salió? Requena tuvo un golpe en la mandíbula, pichocó con el jugador y bueno, creo que para nosotros no fue penal porque después llegó para afuera y bueno, pues ya está. Ya nos hicieron un gol de penal y después quedamos con un hombre menos y creo que los chicos hicieron un sacrificio muy grande, con 10 hombres intentaba seguir jugando, jugamos por abajo y ellos lo que más hacían es abrir la cancha y tener un pelotazo. Espero que podamos sacar un buen resultado el domingo que viene para seguir sumando. Bueno, lo positivo es que con 10 hombres tuvieron mucho sacrificio, con 10 hombres también intentaron jugar siempre por abajo, triangularon y lo negativo es que nadie aguantó la pelota arriba, creo que si aguantábamos un poquito más de espalda para poder llegar a nuestro volante íbamos a lastimar.